¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya es hora! ¡Vamos, idiotas! ¡Vamos! ¡Pronto! ¡Cierren las puertas con llave! ¡Vayan abajo y preparen las jaulas! ¡Más libertad se les da! ¡Más se portan como asnos! ¡No se duerman! ¡Que nos queda poco tiempo! ¿De dónde habrán salido esos burros? ¡Vamos, vamos! ¡Traigan otros! ¿Y cuál es tu nombre? ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Adentro! ¡Pagarán bien por ustedes! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Otro! ¿Y tú, cómo te llamas? ¡Alejandro! ¡Mmm! ¡Aún dices algo! ¡Oh, sí, señor! ¡Yo quiero ir a casa con mi mamá! ¡Llévenlo! ¡No está hecho! ¡Por favor! ¡Yo no quiero ser un burro! ¡Alejandro! 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 ¡Ja, ja! ¡El insecto habla! ¡Como si algo malo nos fuera a pasar! ¡Conciencia! ¡El loco! ¿De dónde saca eso? ¡Ah, sí, casi la suña de verdad! ¿Qué se cree que soy? ¿Un burro? ¡Lo paredes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ah! ¡Eh! ¡Te ríes como un burro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eso lo hice yo? ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Me han traicionado! ¡Socorro! 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 ¡Me han engañado! ¡Socorro! ¡Pinocho! ¡Ayúdame, Pinocho! ¡Sé bueno! ¡Llama al insecto! ¡Llama a todos! ¡Mamá! 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? Ojalá llegue el tiempo. ¿Qué? ¿Qué puede hacer? Pinocho Pepito, Pepito Grillo Pino, Pino, los niños, todos, se han vuelto burros También tú, vámonos, antes que te pongas peor Por aquí, Pinocho, es el único camino Rápido Antes que rodean Hay que saltar